Y el ministro en visita. Está comprobado, alimentarse de manera más saludable hace más feliz. Nuevos estudios acreditan que entre quienes tienen un buen estilo de vida, con actividad física y alimentación balanceada, el 76% tiene un alto nivel de bienestar. ¿Cree usted que está relacionada la alimentación con la felicidad? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Y es cierto, de acuerdo a los últimos estudios, los chilenos somos lo que comemos. Una dieta equilibrada acompañada de actividad física permite tener mayor bienestar psicológico. Con el tema del deporte uno tiene endorfinas, por lo tanto uno anda más contento durante el día, la adrenalina también que uno tiene cuando hacer deporte y todo el tema. Entonces claramente sí, uno es más feliz. Mucho más, está más sana la alimentación. De acuerdo al cuarto reporte de Aliméntate Sano, programa desarrollado por la Universidad Católica y Fundación Ban Médica, que enseña a comer correcta y saludablemente, el 53% de los chilenos tiene una salud mental positiva, el 39% está en un rango moderado y el 8% reporta un bienestar bajo. Ahora, el estar alto en la escala no significa que estamos bien en términos internacionales, porque hay otros países, de hecho toda Latinoamérica, que está bastante mejor que nosotros en estos ámbitos. No hay que mirar muy lejos para ver quién lo está haciendo bien. De acuerdo a la última encuesta nacional de salud, el 60% de los chilenos tiene sobrepeso u obesidad. Y efectivamente la obesidad mórbida, que era un poco lo que nos distinguía de Estados Unidos, ya ha ido en aumento. Entre la primera encuesta, el 2003 y la del 2010, se casi triplicó la prevalencia de obesidad mórbida. Pues seguro que comen mejor. Y yo tal vez estoy perdiendo el peso porque como tan natural acá. Me encanta, está todo tanto bueno. Y tan un poco, no quiero usar la palabra barato, pero menos precio. Es que el trabajo ha sido intenso. A los cambios en rotulación de alimentos, programas gubernamentales como Elige Vivir Sano y los aportes de privados, se suma la conciencia de los propios consumidores de mantener una alimentación más balanceada, rica en frutos secos, pescados, mariscos, pollos, cereales, frutas y verduras. Ingesta que se ha incrementado. Esto ha crecido yo creo ya a nivel nacional, puesto que con esto de la cobertura, que existe mucho, la gente va sabiendo de todas las propiedades que tienen las frutas. Ahora están consumiendo hasta la hoja de la beterraga, tortillas de la hoja de la beterraga, de las zanahorias, que eso no lo consumían, que eso lo están aprendiendo de otros países. Está cambiando la gente. Que es bueno para los niños, para los niños que les enseñen a comer, no coman tanto chatarra que hay niños. Y es ese el objetivo fundamental, cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones, pero también cambiar definitivamente los hábitos. Porque según el estudio, aún estamos atrasados. El 10% de los chilenos tiene una alimentación saludable, el 61% consume una dieta regular, y el 29% se alimenta deficientemente. Grupo peor evaluado, los jóvenes, entre 20 y 29 años. Y la verdad es que los niños, no es que no les gusten, es que no los conocen. Oye, vamos, corta tú el cibulet, corta tú el perejil, corta tú la albahaca. Te aseguro que ese niño, si participa en la preelaboración con cosas tan simples, va a querer probarlo. Y está demostrado que estos alimentos y al niños naturales bajan los índices de obesidad y el riesgo de enfermedades crónicas. ¿Y usted considera que se alimenta bien? Sí. ¿Sí? ¿Qué come, por ejemplo, al almuerzo? De todo, carne, arroz, fideos, lentejas. Ah, no sé, harta carne, harto fideos, harto legumbres, de todo. Es que uno lleva una dieta, entonces uno come lo que... Según el estudio, para tener una salud mental positiva, obligatoriamente hay que consumir menos carnes rojas, grasas y azúcar. Esto ha hecho carne en la gente, digamos, A, B, C, 1, pero lamentablemente en la gente de menores recursos porque la fruta y la verdura no están precisamente a precios convenientes todavía. Efectivamente, la gran diferencia en esta materia se registra en los estratos socioeconómicos medios y bajos. Los estratos medios y bajos en general tienen menos oportunidades, o sea, la sociedad entrega oportunidades desigualmente y eso hace que, si bien uno puede compensar eso tomando decisiones, esforzándose, pensando positivo, etc., se vuelve un poco más cuesta arriba. Entonces, los recursos y las oportunidades que entrega la sociedad tienen que estar mejor distribuidos si queremos que haya menos desigualdad en las emociones, en los sentimientos, en la satisfacción, en la felicidad. Un trabajo que se puede lograr con pequeños cambios. En general siempre pensamos en que nos van a pasar cosas malas o también nos culpamos respecto a lo que dejamos de hacer en el pasado. Entonces, ¿por qué no este año, en esas horas que perdemos en la micro, por ejemplo, o en el metro, nos proponemos empezar a pensar en todas las cosas buenas que mi vida tiene, que mi cuerpo tiene, que cómo soy, tal cual hoy? Consejos simples pero fundamentales para cambiar los hábitos y conseguir la tan ansiada felicidad. En Estados Unidos, una mujer con cinco meses de embarazo que tiene...